Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Klau. Los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y como pudieron ver aquí abajo en el título del día de hoy, les voy a mostrar esos productos que ya se me acabaron, pero que realmente vale la pena volver a comprar. Y aquí les voy a estar mezclando un poco de maquillaje, de skin care, porque quería unificarlos todos y no dividirlos por secciones para que ustedes pudieran tener ese consolidado de esas cosas que la verdad valen la pena. Y sin más preámbulos, ahora sí, empecemos. Y en esta canastica yo tengo los productos que ya se me acabaron y que la verdad quiero volver a comprar. Algunos ya los he comprado. Pero mis amores, es que realmente me encantan. Lo primero que les voy a mostrar es este shampoo, que, bueno, viene shampoo y una mascarilla matizante, que básicamente es un tono sobre tono. Este es beige, a ver, lo pongo por aquí. Perla beige y es de Nysand. Amores, estos productos de Nysand son buenísimos. Yo les he recomendado por mi Instagram el aceite de coco, que me lo aplico casi a diario cuando tengo el cabello así, lavado, crezco. También me lo aplico cuando me lo voy a alisar, pero bueno, este todavía no se me acabó, entonces por eso no está aquí. Pero este sí, incluso ya tengo uno nuevo, pero les recomiendo este shampoo, si ustedes son rubias, para matizarlo, para bajar esos naranjas que a veces cogen nuestro cabello con el pasar de los días y con el pasar de las lavadas. Este matizante lo que hace es estabilizar ese color y volverlo a poner más beige. En este caso, un perla beige. También hay otros tonos que ustedes pueden usar dependiendo su tono de cabello. Hay shampoo, hay matizante, además que sirve mucho porque yo me lavo ahorita mucho el cabello por lo que estoy en el gimnasio, entonces el color se me va muchísimo más rápido. Con esto sale en la mano morado. Eso sí, les aconsejo que se lo apliquen en el cabello rápidamente, se masajeen y se laven las manos porque muchas veces tiende a mancharlas. Entonces se lo aplican, se lo dejan en su cabellito alrededor de 5 o 10 minutos para que el cabello ya empiece a tomar el tono, en este caso perla beige. Pero sí les recomiendo que lo hagan con guantes o se laven rápido las manitas. Pasando a las aguas micelares, esta primera realmente me duele mucho no haberles hecho una reseña en Instagram porque es buenísima, bebés. Yo soy muy escéptica en probar productos que no había escuchado mucho antes. O sea, uno por lo general se deja llevar de la marca o que, ah bueno, esa marca sí es reconocida, entonces sí es buena. Y no le da oportunidad a esas marcas o a esas empresas o a esas personas emprendedoras que empiezan con sus marcas de probarlas. Esta agua micelar a mí me la dieron en un taller de automaquillaje que hice. Es de la marca Andrea Cosmetics y esta agua micelar yo la amé. Como les decía, estaba muy escéptica y más porque era para mi rostro. Pero la probé un día y me enamoré. La verdad siento que me dejaba la piel con un aspecto luminoso muy natural. Se veía hermosa, se veía jugosita. Al otro día amanecía con la piel con un aspecto luminoso y como aterciopelado. A mí me encantó esta agua micelar. No he tenido la oportunidad de volverla a comprar porque aún tengo otras aguas micelares pues de otras marcas que tengo que acabar antes de volver a comprar otra. Tiene un aroma suavecito, muy tenue. Aún me queda ahí un poquitico, miren. Dice que es para todo tipo de piel y dice que tiene extracto de pepino y aloe vera que no sé si ahí lo puedan alcanzar a ver. Además dice que elimina las impurezas. Bueno, esa es la función principal del agua micelar. Aparte de desmaquillar elimina impurezas porque las micelas lo que hacen es atraer el maquillaje como un imán. Y aquí dice que desmaquilla, humecta y suaviza la piel sin sensación grasosa. Dice que no es necesario enjuagarse. Entonces si te la aplicas ya finalizando tu rutina de desmaquillaje te la puedes dejar en la piel sin ningún problema. Dice libre de parabenos y libre de fragancias. El libre de fragancias, lo que les digo, no estoy muy segura porque yo sí le noto un poco de aroma aunque no sé si es que se me mezcló con alguno de estos productos. La verdad no estoy muy segura. Pero yo sí le siento un poquitico de aroma. No recuerdo muy bien cuando la destapé. Sí tenía aroma pero me huele un poquito. Pero la verdad es que en el rostro sí me encantó la sensación y cómo se me veía. Otra agua micelar que amé fue esta de Nivea. Esta dice que es Micele Air tu piel respira. Dice que agua micelar para cara, ojos y labios. Y aquí dice que es para piel normal. Dice que reoxigena la piel. Además, dice que remueve el maquillaje efectivamente. Efectivamente, limpia profundamente y suaviza y refresca la piel. Esta tampoco necesita enjuagarse y dice que tampoco tiene perfume. Esta no huele nada. Y esta porque me encantó. Esta es muy parecida a esta en la sensación que me dejó al momento de aplicarla y al siguiente día que la usé. Yo siempre había usado el agua micelar de Garnier y hubo un momento en que no la encontré o necesitaba una y no la vi y me compré la de Nivea. Esta también me deja la piel o siento una sensación y a la vista de suavidad, de que se ve brillante, jugosita y con un efecto aterciopelado. Y si hablamos de aguas micelares, en este momento yo les puedo decir que estas dos me encantan. Aunque también estoy probando otra que ya es para un tipo de pieles más sensibles que también es muy buena pero esa no se me ha acabado. Entonces, esa se las mostraré después. Y aquí vamos con un producto de skin care y es que Bioderma tiene unos productos para el rostro muy buenos. Esta crema la compramos por accidente con mi esposo porque estábamos buscando una hidratante para él y para mí porque a él se le estaba resecando mucho su piel a este lado pero él en su zona T es muy grasosito. Entonces, ese día en Farmatodo estaban en descuento y compramos esta crema que es una hidratante. Se llama Hydra View Serum y esta sale en forma de gel. Es un gelcito transparente. Esta crema es para que la utilicen en el día o en la noche si quieren hidratar la piel en las dos jornadas. Cuando la uso la piel me queda sedosa, la siento realmente hidratada y me gusta mucho la sensación que deja en mí. Además, como les decía, mi esposo la compró también principalmente para él porque yo todavía tenía mi Hydra Boots de neutrógena y a él se le ve la piel hermosísima cuando se la aplica. De esa no tengo reemplazo. O sea, de hecho, de los productos que les he mostrado ahorita el único que tengo reemplazo hasta el momento es de la mascarilla del cabello. El resto sí los tengo que reemplazar sino que esta crema sí es un poco más costosa. Vale alrededor de ciento algo. Ese día la encontramos un poco más económica porque estaba en promoción en Farmatodo pero sí es un poco más costosa. Sí es un poco más cotosa. Sí es un poco más costosa entonces tenemos que volverla a comprar. Ahora vamos con las uñas y es que de un año para aquí yo me he vuelto muy, muy cuidadosa con mis uñas. Ahorita las pueden ver un poco feitas porque ya está que se me cae el esmalte y me lo tengo que cambiar pero por lo general yo no dejo que se me pongan así porque las uñas tienden a empezarse a pelar mucho más rápido. Pero como les decía ahora utilizo muchas bases y una de ellas es esta de Bardot que es una base para uñas quebradizas con aceite de árbol de té. Estas bases me funcionan a mí súper en mis uñas. Yo tuve una temporada de estancamiento de mis uñas no me crecían y empecé a utilizar bases y esta se me acabó ya, ya la reemplacé incluso y es una de las que más me funciona. Entonces amores esta se las recomiendo y se la tienen que aplicar antes de ponerse el resto de los esmaltes de color. El otro esmalte que les quiero recomendar es este de Vogue que es un esmalte efecto diamante. Este se utiliza al finalizar el esmalte de color como para sellar. Es ideal porque va a prolongar la vida de los esmaltes. Además también protege más la uña. También le aporta fuerza a las uñas hace que se sequen mucho más rápido. Estos yo los utilizo mucho incluso también de este ya tengo un repuesto porque a mí me gusta que me dure el esmalte bonito al menos por 4 o 5 días. Si no utilizo esto me dura 2 porque a mí el esmalte se me va rapidísimo. Ustedes lo pueden retocar cada tercer día y así hacer que la vida útil se alargue más. Ahora sí ya todo lo que queda en esta bandejita es maquillaje. Y esta por fin se me acabó y es la resist de Vogue. Esta es en el tono bronce si no estoy mal ya ni siquiera se le ve. No me acuerdo pero yo les estaré dejando por aquí el tono pero yo utilicé esta y me la acabé. Esta base resist es ideal para dejar una piel mate y que se vea pareja. Además me encanta el valor porque es una excelente base de bajo costo. Es una base súper cubriente tiene mucha cobertura es una cobertura construible porque también pueden aplicar poquita y dejar la piel un poco más natural pero a mí me encantan mis amores y además es una base buena bonita y barata con las 3B y no les puede faltar en su kit de maquillaje. Y no podía faltar mi crece stream de Jambal yo la uso y la usé por mucho tiempo y sí sentí una mejoría en mis pestañas las sentí más largas porque aparte de que esta pestañina le da volumen a las pestañas acelera el crecimiento de ellas tiene doble beneficio y a mí me encantan los productos con beneficios para mi rostro se las recomiendo yo se las he mostrado infinidad de veces por aquí incluso creo que tengo un video no estoy segura si no se los voy a hacer para que vean cómo son esas pestañas esta pestañina sí les alarga las pestañas con un uso continuo y debe ser constante para que ustedes puedan ver resultados a mí me dura esta un montón lo aconsejable es tenerla 6 meses pero como yo la tengo para mi uso personal la tengo hasta que ya la vea en las últimas quizá 10 meses y por último mis amores los labiales de Kylie esto es mi pecado o sea yo no sé qué hacer estos fueron uno de los primeros labiales mate que yo empecé a probar y me enamoré de ellos ustedes no se imaginan cómo los amo adicional tienen una parte muy sentimental para mí porque yo empecé haciendo videos con estos productos ay bebes es que incluso los huelo y el aroma me traslada a ese momento cuando empecé a abrir el canal y cuando empecé a maquillarme con esos productos entonces me da mucha nostalgia yo soy súper nostálgica y es que estos labiales son los mejores labiales mate internacionales ustedes saben que para mí los mejores labiales mate colombianos son AME y esos no los destituye ninguno 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 pero si a ustedes les gusta comprar marcas high-end o marcas internacionales los de Kylie Cosmetics son buenísimos en ese tiempo cuando yo empecé el canal me encantaban los tonos rojos como ustedes pueden ver miren este es rojo y este es un poco más rojizo con un subtono naranjita este es Mary Jo K miren y miren es un rojo hermoso les voy a hacer un swatch por aquí con lo que ya queda ya está bien seco de estos ya tengo reemplazo mis amores porque me encanta y lo que a mí me gusta me gusta abastecerme antes de que se me acabe y este no sé si es que ya estaba en las re últimas tocaba rasparlo estos eran los tonos ahí medio raspados que no se ven tan bien pero bueno mis amores ahí se los muestro este que es más naranjita es el tono twenty two miren y era un naranjita y esto tiene un aroma ay bebes huele tan rico pero obviamente valen un dineral pero se los recomiendo si es que a ustedes les gusta comprar maquillaje high end y bueno espero que hayan aprovechado mucho este video yo siempre les digo lo mismo pero esa es la finalidad de estos videos que ustedes los aprovechen y saquen de ellos lo mejor para ustedes a mi me encanta traerles estos videos para que ustedes sepan que productos termino totalmente y que productos voy a volver a comprar porque me gustaron por sus beneficios por su calidad porque son buenos porque son buenos bonitos y baratos y así ustedes tendrán una idea de que poder comprar según su tipo de piel según sus necesidades según sus gustos yo les mando un beso enorme a todas ustedes gracias por llegar hasta aquí gracias por apoyarme recuerda compartir estos videos para que esta familia sea mucho más grande besitos besitos muchos besitos chao